Yo Subiré Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar Con rostro deseando conquista, este es el año de nuestra libertad Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar Con rostro deseando conquista, este es el año de nuestra libertad Y a sus mil y a sus diez mil, caerán sin esfuerzo A sus mil y a sus diez mil, caerán sin esfuerzo Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra De los gigantes de esta tierra Yo Subiré, algún pellejo va, me acercaré Yo Subiré, y la zarza encendida encontraré Conquizaré, la armadura de Saúl me quitaré Conquizaré, en el nombre de Jehová yo venceré Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar Con rostro deseando conquista, este es el año de nuestra libertad Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar Con rostro deseando conquista, este es el año de nuestra libertad A sus mil y a sus diez mil, caerán sin esfuerzo A sus mil y a sus diez mil, caerán sin esfuerzo Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra ¡Aleluya! Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra ¡Declárenlo! Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra ¡Declárenlo! 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 Cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor, entonces la iglesia se alegrará en la danza, entonces la iglesia, los jóvenes y ancianos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor, entonces la iglesia se alegrará en la danza, entonces la iglesia, los jóvenes y ancianos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor, entonces la iglesia se alegrará en la danza, entonces la iglesia, los jóvenes y ancianos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor, entonces la iglesia se alegrará en la danza, entonces la iglesia. que se ven de ti y sobre todo dominas en tu mano está la fuerza, el poder y el hacer. Es tuya Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria, es tuya Jehová. El poder, la gloria y la victoria, las cosas que hay en los cielos que en la tierra son tuyas, las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria poseen en ti y sobre todo dominas, en tu mano está la fuerza, el poder y el hacer. Las riquezas y la gloria poseen en ti y sobre todo dominas, en tu mano está la fuerza, el poder y el hacer. ¡Aleluya! 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 Cantaré de tus hazañas, de tu gran poder, anunciaré tu nombre con gloria, en tu nombre una pieza lo haré. Yo haré una pieza, yo haré una pieza en honor a Jehová, solo eres pantero, solo eres trupeja, en honor a Jehová. Yo haré una pieza, yo haré una pieza en honor a Jehová, solo eres pantero, solo eres trupeja, en honor a Jehová. ¡Gloria a Dios! Yo haré una pieza en honor a Jehová, solo eres bandero, no eres trupeja, yo haré una pieza en honor a Jehová. Sonaré bandero a Jehová Yo haré una fiesta a Jehová Sonaré bandero a Jehová Yo haré una fiesta a Jehová Sonaré bandero a Jehová Yo haré una fiesta a Jehová Sonaré bandero a Jehová Yo haré una fiesta a Jehová Sonaré bandero a Jehová ¡Aleluya! 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 Alabado sea el nombre del Señor ¡Oh gloria a Dios! Bendito sea el Señor